Enlaces interculturales que fueron despedidos injustamente de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero tomaron las instalaciones para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la reinstalación de nueve trabajadores. Desde las 7.30 de la mañana, los ex-enlaces de la Secretaría llegaron a las oficinas de la dependencia ubicada sobre la calle Dr. Guillermo Soberón Acevedo en la colonia Salubridad. Cerraron los accesos y colocaron cartulinas en las que pedían la renuncia de la titular Reina Mejía Morales a quien también denunciaron de repartir puestos a familiares. De acuerdo con Marciano Felipe Martínez, dijo que en su caso lleva más de cinco años desempeñándose como enlace de la Secretaría pero que el día 26 de diciembre del año pasado, él y ocho de sus compañeros fueron despedidos de manera injustificada y que a partir de enero no se presentaran. Bueno, como ya lo anunciamos, uno de los motivos principales por la que optamos nosotros por tomar ahora sí que esta institución, que es la Secretaría de Asuntos Indígenas es por cuanto a la reinstegración de nosotros como trabajadores de enlaces. Como lo dijo el compañero, vemos compañeros que llevan laburando desde hace más de ocho años en el caso mío pues llevo cinco años, entonces la Secretaría de Asuntos Indígenas la maestra Reina Mejía Morales no ha tenido esa sensabilidad así como que de recibirnos hemos buscado la manera de dialogar con ella y siempre nos ha evadido incluso si le pregunto a algunos compañeros que ellos son de base, los que están en la parte de atrás nunca los ha querido recibir, entonces es una señora que de repente se cierra en su mundo por decir, no nos quiere atender como tal cuando se supone que somos hermanos indígenas y se supone que deberíamos de ser más sensibles en cuanto a nuestro sector que es el indígena. Destacó que el día 11 de enero entregaron un oficio a la Secretaría para solicitar una audiencia en la que pedían se les informara el motivo por el cual estaban siendo despedidos pero hasta la fecha no han tenido respuesta, denunció. Los inconformes fueron atendidos por Rafael Julián Arcos, director de negociaciones de la Subsecretaría General de Gobierno, pero solo les pidió que liberaran el inmueble sin ofrecerles una solución.